Gracias por ver el video. 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 Saludo a la doctora Irene, presidente, magistrados que se encuentran en el presidio. Gracias a todas las autoridades y personalidades que se encuentran aquí con nosotros acompañándonos y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludo con mucho cariño, mucho respeto a todas las autoridades que me acompañan en este presidio. Muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy para la firma de este convenio de colaboración con la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para la Academia Interamericana de Derechos Humanos, hoy es un día muy especial, debido a que en el marco de las celebraciones de nuestro séptimo aniversario, concretamos un convenio de colaboración con un aliado con el que, desde hace ya varios años, hemos trabajado en equipo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para la Academia, convenios de colaboración como el que hoy estamos firmando, representan una gran oportunidad para vincular dentro de nuestros procesos educativos el quehacer de la vida jurisdiccional y la vida académica. Este convenio fortalece la relación que hemos estado construyendo entre este Instituto de Investigaciones Jurídicas y la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país y promueve el análisis de los cada vez más importantes y relevantes derechos políticos y electorales de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. A través de observatorios académicos, publicación de obras científicas, realización de informes, puesta en marcha de cursos de posgrado, la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con el Tribunal Electoral, buscarán promover, desde una perspectiva de derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la difusión de los criterios judiciales más importantes en materia electoral y también el contenido y alcance de los derechos políticos y electorales en general. Existen muchas problemáticas que, desde el ámbito académico, pueden ser analizadas para la búsqueda en común de soluciones y la creación de conocimiento útil que, desde la universidad, aporten a un mejor entendimiento de nuestros derechos. Por último, quisiera hacer un reconocimiento y agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el gran trabajo que, desde el ámbito institucional, ha realizado en los últimos años. Hace unos días, de hecho, publiqué, pues, realmente ayer, una columna en un medio de comunicación en la que hablaba sobre la importancia del papel del árbitro en este juego llamado democracia, aprovechando también, pues, que el domingo fue el Super Bowl y, pues, la metáfora cayó perfecta. Estoy segura de que este convenio servirá para seguir fortaleciendo el trabajo, tanto de la academia como del tribunal, para consolidar una cultura de apego y respeto del Estado de Derecho. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos a la doctora Irene Espino sus valiosas palabras. A continuación, le pedimos atentamente al magistrado Felipe Fuentes Barrera, nos brinde un mensaje, por favor. Adelante, magistrado. Gracias. La garantía de los derechos humanos es, desde luego, una obligación constitucional, pero va el compromiso de este tribunal más allá de esa situación jurídica. Es también una convicción y un compromiso permanente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha mostrado desde su origen una firme convicción y un inquebrantable compromiso para la tutela de esos derechos. Hemos buscado siempre que nuestras sentencias contribuyan a edificar un sistema democrático más igualitario, más equitativo, en el que las libertades prosperen para beneficio de toda la sociedad. Al mismo tiempo, buscamos alejar o detener el abuso, la discriminación y la arbitrariedad. Los derechos humanos nos protegen a todas y a todos como individuos dignos frente a los excesos del poder público. Sé que lo tenemos claro, pero no podemos olvidarlo. Nuestras resoluciones pueden ser cuestionadas, discutidas y hasta criticadas por la academia y el resto del foro jurídico, incluida, desde luego, la ciudadanía. Esto es comprensible, pero además deseable. Estoy convencido de que este tribunal y a la propia academia nos une, por sobre cualquier diferencia de criterios, esa convicción por la protección de los derechos fundamentales, así como la defensa de la integridad de nuestro sistema democrático. Somos aliados y compañeros que luchan desde tencheras diferentes, pero nuestras causas convergen y se necesitan mutuamente para prosperar. Con todo esto en mente, les digo, es para mí un honor ser testigo de la firma de este convenio de colaboración académica entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila. Confío en que las acciones concretas que llevaremos a cabo, como el desarrollo de la investigación conjunta, la implementación de programas, la impartición de cursos, la celebración de coloquios, la información en temas de interés general, sea todo un éxito en beneficio de todas y todos los interesados y beneficiarios de este esfuerzo conjunto. Como dijo el exfiscal general de los Estados Unidos, Ramsey Clark, quien recibió el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. De nosotros y la sociedad en general depende que así sea. Celebro que unamos estos esfuerzos para lograrlo y estoy pleno de convicción de que es el mejor marco de celebración del séptimo aniversario de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas felicidades. Gracias. Agradecemos al magistrado Fuentes Barrera su valioso mensaje y a continuación cederé el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña para que nos brinde unas palabras, por favor. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Gaby. Por supuesto, es un honor estar con las personalidades que hoy integran este presidium y también es un honor estar en Coahuila. Hoy recordábamos todo lo que Coahuila le ha regalado a México respecto de su constitucionalismo. No es pequeña cosa hablar de Ramos Arispe, hablar del constituyente de Cádiz y constituyente del 24, no es pequeña cosa hablar de Madero y sus ideales democráticos y por supuesto de Carranza, el llamado padre de la Constitución. Pero también en materia electoral, todo lo que repasábamos hoy en la mañana en temas que ha aportado Coahuila, simplemente todos los criterios de género, que sería larguísimo que ahorita nos pusiéramos a enumerar. Pero, por ejemplo, me acuerdo muy bien, una de las primeras discusiones que tuvimos en el Pleno y aportaciones que se dieron a nuestras discusiones fue el criterio de transversalidad en temas de género, específicamente para el análisis de la distribución de presidencias municipales. Fue uno de los criterios más importantes, sin duda, y que además sirvió de ejemplo para la historia del derecho electoral. En fin, la historia del Tribunal Electoral y la Academia Interamericana de Derechos Humanos siempre ha sido de un acompañamiento y ha sido de un trabajo conjunto. Por lo menos desde el año 2009, hemos tenido interacción constante con los miembros y fundadores de la Academia Interamericana, lo cual ha demostrado que justamente podemos y debemos tener un contacto constante entre los miembros de la sociedad civil, los investigadores, los profesores y el tribunal. No estamos ante una generación de cristal, de magistrados. No es así de que me lastima mi almita, mi corazoncito. No, a ver, evidentemente todos los cargos implican, por supuesto, la falibilidad del órgano, por supuesto, la posibilidad de crítica y también el mejoramiento respecto de la toma de decisión. Quizá te equivocaste una vez y puedes corregir en la siguiente, también se vale, ¿no? Pero para eso necesitamos justo esta interacción constante entre la investigación, la docencia y el tribunal. Me parece fundamental un tribunal, como lo ha señalado la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez, tribunal abierto. Y yo diría también abierto a la crítica y también, por lo tanto, al crecimiento y a la mejora, a la reflexión constarante. Yo quiero felicitar por la firma de este convenio a las personalidades presentes, por supuesto, a la doctora Irene Espiño, al presidente del tribunal, don Reyes Rodríguez Mondragón, a mi querido amigo, don Felipe Fuentes, y sin duda, por supuesto, al magistrado Sergio Díaz Rendón. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado de la Mata, por sus valiosas palabras. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Sergio Díaz Rendón, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, para que, por favor, nos dirija unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a los integrantes del presidium, magistrado presidente Reyes Rodríguez, a los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, por supuesto, también a mi amiga Gaby Rubalcaba y a mi amiga Irene Espiño, directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para mí es, valga la redundancia, es un honor ser el testigo de honor en la firma de este convenio, por diferentes razones. Me parece que la academia, en términos generales, en el lato censu y los tribunales, tienen que ser permanentes aliados en los trabajos que permanentemente hacen. Sin lugar a dudas, el tema de la defensa de los derechos humanos, pues es el común denominador en las actividades, tanto específicamente de la Academia Interamericana, de Derechos Humanos, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente por lo que hace a los derechos político-electorales. Creo que la sinergia que no solamente se llevará a partir de la firma de este convenio, sino que se ha venido desarrollando desde hace ya varios años, a partir de diferentes actividades, como los seminarios, como los observatorios, como las publicaciones, ha dado frutos muy interesantes para el estudio de los derechos humanos. sin lugar a dudas, también estoy convencido de que, pues siendo de alguna manera la Academia Interamericana, mi casa de estudios, ¿todavía? ¿Sí, Irene? Todavía aquí, todavía estamos aquí como profesores, siendo mi casa de estudios y siendo por supuesto el Tribunal Electoral la mayor referencia jurisdiccional en el ámbito nacional, pues yo me congratulo de la firma de este convenio, retomo algunas ideas que ya se mencionaron aquí, me parece que los jueces estamos sujetos y de manera, pues prácticamente obligada al escrutinio y qué mejor que ese escrutinio venga por parte de la academia, creo que las críticas siempre servirán para seguir fortaleciendo nuestra actividad, para seguir mejorándola sin lugar a dudas y qué mejor que sea a partir de los ejercicios que ya desde hace algunos años han venido llevando a cabo por estas instituciones. Felicito, por supuesto, a la Academia Interamericana y también a la Sala Superior o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la celebración de este convenio. Enhorabuena y muchas felicidades. Agradecemos al magistrado Sergio Díaz Rendón sus valiosas palabras. Finalmente, le solicitamos atentamente al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos dirija un mensaje. Buenas tardes a todas y todos. Felicito a la Academia Interamericana de Derechos Humanos por su séptimo aniversario. El Tribunal y la Academia han tenido un acompañamiento desde antes de que se formara como academia. Entonces, en estos últimos siete años se han llevado a cabo interesantes discusiones, congresos, seminarios. Recuerdo bien que hace siete años en la Sala Regional Monterrey se llevó a cabo uno sobre cultura jurídica, justicia abierta, educación legal. No sé si fue uno de los primeros eventos que organizaron ya como academia interamericana. Y la última vez que estuve aquí fue sobre justicia abierta, precisamente discutiendo una serie de estándares, de directrices, de orientaciones en torno a qué tipo de acciones llevar a cabo para hacer un tribunal más cercano a la ciudadanía. Y en general, para que la justicia sea algo palpable, sea algo que la sociedad puede entender para qué sirve, qué beneficio social tiene y cómo aprovechar mejor todo el andamiaje institucional y a quienes operan el derecho. Entonces, ha sido muy rica esta relación y por eso agradezco particularmente a la directora general, Irene Espiño, así como a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, por hacer posible o por formalizar en este convenio de colaboración la interacción, la colaboración, la relación que ya se ha tenido durante estos siete años con la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral. Por supuesto, en esa dinámica, en esa construcción colectiva, han participado los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y el magistrado Felipe Fuentes, estrechando los lazos, tendiendo los puentes que son necesarios con la academia en general y concretamente con las instituciones universitarias aquí del Estado de Coahuila para tener este diálogo abierto, abierto a la crítica, como ya señalaban. Y el día de hoy nos acompañan diversas personas, a cuales agradezco que estén aquí en este encuentro, aquí en Coahuila, en donde además siempre nos sentimos como en casa. Muchas gracias, magistrado Luis Efraín Ríos Vega, por acompañarnos, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, también por su asistencia. Los centros académicos representan un motor fundamental para el desarrollo de las sociedades, en ellos se realizan actividades indispensables para el progreso social, como son la investigación, la divulgación de conocimiento científico. En nuestro país, la transición democrática, de hecho, no habría sido posible sin la labor de los centros de investigación, sin el trabajo de la academia crítica y comprometida con la construcción de un mejor futuro para todas las mexicanas y los mexicanos. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconocemos las grandes aportaciones que la comunidad académica de Coahuila ha realizado en la consolidación democrática. Por ello, consideramos relevante estrechar los lazos de colaboración con instituciones como es la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Además, en ella confluye no sólo el pensamiento nacional, sino también el pensamiento internacional, el trabajo de distintas académicas y académicos que desde otras latitudes encuentran aquí un espacio de pluralidad de pensamiento que enriquece el debate público y en particular la reflexión jurídica. En este sentido, destacan las importantes aportaciones que ha hecho el Centro de Derechos Políticos y Civiles como parte de esta academia. En él se hace una labor muy relevante sobre la sistematización de líneas jurisprudenciales, tanto con el Tribunal Electoral así como con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este centro se ha estudiado la evolución de derechos que son fundamentales en una democracia, como es el de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que juegan un doble papel, ya que por un lado permiten a la ciudadanía dar a conocer sus ideas mediante cualquier canal de comunicación y cualquier idea y por el otro facilita la información que requiere cualquier sociedad abierta, cualquier sociedad democrática para su sano funcionamiento. Precisamente esta visión ha sido la guía de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral y se refleja en distintos criterios jurisprudenciales en donde se garantiza el derecho para ejercer una genuina libertad de prensa, una abierta cobertura a la información, a las ideas y opiniones en la materia electoral. De hecho, también la jurisprudencia reconoce que debe haber un trato especial jurídicamente hablando, una deferencia hacia quienes ejercen la labor del periodismo. Se reconoce que los obstáculos para el pleno ejercicio de estos derechos humanos, de libertad de expresión y libertad de prensa tienen que ser removidos desde el quehacer jurisdiccional que se lleva a cabo en las distintas salas del tribunal electoral. Y de hecho, se han planteado decisiones que, por ejemplo, el tribunal toma a fin de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa. En este sentido, quiero destacar una discusión que se ha tenido en esta academia y que la última vez también en este taller sobre justicia abierta comentábamos cómo crear mejores condiciones para el acceso al trabajo y a las decisiones que se toman en el tribunal electoral y una de las opciones o una de las medidas o acciones que se sugieren es la publicidad de los proyectos de sentencias que desde que se está circulando entre las magistradas, los magistrados, una propuesta de resolución, esta pueda ser publicada, publicada por las vías institucionales y esto generaría mejores condiciones para el trabajo de los periodistas y en general para el trabajo de la academia y de la sociedad que está interesada en la materia electoral. Y por eso voy a permitirme anunciar que presentaré en el seno de los trabajos que llevamos a cabo en el tribunal electoral a través de la comisión de fortalecimiento una reforma reglamentaria para que mis padres, los magistrados, las magistradas analicen la posibilidad de que todos los proyectos que se circulan en el tribunal formalmente para ser resueltos en sesiones públicas y privadas se publiquen desde el momento en que se listan para la sesión correspondiente. En ese, la lógica de eso es generar estas condiciones de un ejercicio de libertad de prensa equilibrado y que el tribunal electoral entre a una fase de completa apertura, de completa transparencia sobre los trabajos previos a las decisiones que se toman en sesiones públicas y privadas. Claro, yo aquí lo planteo como una propuesta que voy a compartir, ahora sí que yo propongo y el pleno dispone y si mis colegas, los magistrados y las magistradas lo permiten, esto se discutirá y se socializará a través de esta comisión de fortalecimiento en donde también participa un representante de las salas regionales del tribunal electoral. Con esto también yo creo que se podrán combatir algunas malas prácticas que afectan a veces la percepción sobre la realidad de los argumentos con los cuales se toman decisiones. Muy bien, ahora regresando al convenio de colaboración, celebro que el tribunal electoral y la academia por supuesto sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo pero que ampliemos, que profundicemos los lazos de cooperación, que la colaboración sea aún más activa, seguramente así será con el trabajo que lleven a cabo la doctora Irene Espiño y la doctora Gabriela Rubalcaba y buscaremos alcanzar tres objetivos al menos, uno impulsar y difundir los proyectos de investigación en materia de derechos humanos y en particular aquellos que tienen que ver con el ejercicio de derechos políticos y electorales y por el otro lado promover la reflexión, el conocimiento, la sana crítica en torno a la justicia electoral, así como una mayor deliberación entre el público especializado que traduce de alguna manera a la ciudadanía las decisiones del tribunal en un lenguaje más claro y en una estructura más académica. Ampliarán el intercambio de información entre las instituciones y seguramente con lo que el tribunal genera de información, quienes, las investigadoras, los investigadores de este centro académico podrán seguir desarrollando sus proyectos de investigación en el futuro. Agradezco una vez más a todas y todos ustedes por acompañarnos en la firma de este convenio en donde la justicia electoral demuestra su compromiso, su indisoluble relación con los derechos humanos y nuestro interés por seguir siendo objeto de observación, de análisis por parte de los académicos nacionales e internacionales con los que trabaja la academia, no sólo observatorios en materia de libertad de expresión, sino también en materia de derechos políticos electorales y ya me comentaba el magistrado de la mate, el magistrado Fuentes, que pronto se llevará a cabo un observatorio en donde en este primer semestre del año, en donde se pueda poner a prueba la argumentación que se encuentra en las sentencias del tribunal electoral. Esto será sin duda benéfico para el tribunal, pero también para que la ciudadanía entienda nuestra función y la relevancia que tiene esta institución en la consolidación democrática de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón por su valioso mensaje. A continuación, se llevará a cabo la firma del Convenio General de Colaboración Académica que celebran por una parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación representado en este acto por su magistrado presidente el maestro Reyes Rodríguez Mondragón y por la otra la Academia Interamericana de Derechos Humanos representada por su directora general la doctora Irene Espiño. Firmarán como testigos de honor por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los magistrados de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera y por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos el magistrado Sergio Díaz Rendón presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila además como testigos firman el doctor José Antonio Estrada Marún secretario académico de la Academia Interamericana de Derechos Humanos así como su servidora la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Derechos Humanos A continuación los invitamos a la toma de la fotografía oficial por favor Muchas gracias a todas y a todas con esto concluimos este acto protocolario los invitamos a que sigan sentados para el siguiente evento de la presentación del libro muchas gracias buenas tardes